Sí, es un proyecto de resolución, que en realidad me parece que desvirtúa la nobleza de la movilización prácticamente masiva que hay, pidiendo por Maldonado que creo que repudiar desapariciones, que yo soy de la época del 70, creo que tiene absoluta y total razón viviendo en democracia. Lo que nos parece que le desvirtúa la nobleza del pedido o el fin del pedido es la masiva de violencia que se ha desencadenado en todo el país con aspectos que no tienen que ver puntualmente con lo que es el reclamo, porque hoy por hoy sabemos perfectamente que nos ha costado mucho y parece que nos va a seguir costando tener esta democracia que aún sigue siendo algo débil. ¿Hacen alusión puntualmente a la marcha del 1 de septiembre o a cualquier otro hecho violento? No, no, hace alusión a todos los hechos de violencia que se encuentran instituciones, personas, en las manifestaciones, o sea que uno puede manifestar pero sin la magnitud de todas las cosas, todas las situaciones que han pasado. Por ahí, digo, ¿cree que es, entre comillas, útil debatir estas cuestiones en el Consejo Deliberante de Colonia Carolla? Bueno, esta cuestión de repudiar fue una decisión unánime prácticamente de todos los concejales, así que es una idea que está al menos en el espacio político y compartido también por otros espacios políticos. Es este tema puntual. Hubo otros dos debates en los cuales, sí, creo que si lo ponemos con tantas cosas importantes que tenemos que tratar por ahí, ponernos a debatir sin entender que, bueno, se puede tratar el tema en forma sintética y sin tanto tiempo de desgaste y desgaste de las relaciones interpersonales, que es lo que también nos ayuda a engrandecer a los consejos, ¿no es cierto? Lo último, Sergio. ¿Cómo crees que en este caso, el caso Maldonado, está actuando el gobierno? Porque digo, también eso se ha puesto en discusión en las últimas horas. Sí, yo creo que el caso Maldonado es un caso que tiene tantas aristas que ayer yo lo veía, sinceramente, al presidente de la Nación como a la ministra de Defensa, muy preocupado porque ha tomado una relevancia que, bueno, que no sé si la esperaban o si la esperábamos todos, nos provoca una profunda angustia esta situación y creo, sinceramente, que a primera instancia, menos que se subestimó diciendo no, es una situación que se va a solucionar muy rápidamente, no hay que darle tanta trascendencia y sin embargo, fueron transcurriendo los días y que se haya recién ayer accedido al expediente, el tema de las declaraciones a las personas que participaron, bueno, no sé, creo que tendría que haberse, no sé si crearon una conciencia, porque hay una conciencia de lo terrible que son las desapariciones, pero me parece que no se pensó que esto iba a tener la relevancia que tuvo.